El pasado fin de semana el jefe de la región policial de Loreto en compañía de la presidenta de la misión cristiana Off-the-3 Mission realizaron la entrega de varias canastas de víveres ancianos de la zona baja de Belén A ver, un aplauso para ustedes En el primer sector, en el segundo sector y ahora ustedes son en el tercer y cuarto sector Entonces Decenas de canastas con víveres fueron donadas a varios ancianos de la zona baja de Belén por parte del coronel Juan Silva Bocanegra jefe de la región policial de Loreto y Kimberly Holmes, presidenta de Off-the-3 Mission Estas donaciones se desarrollan de manera continua con la finalidad de llevar ayuda a las personas en condición de pobreza Que le bendiga Alfredo, don Alfredo, un gusto Estar acá y poder compartir justamente con la señora Kimberly y la policía nacional Muchas gracias Muchas gracias por venir Ok, ahí estuvo entonces esta nota que da cuenta del apoyo que viene brindando el coronel Juan Silva Bocanegra que es jefe de la región policial de Loreto